¡Hora de aventura! ¡Hora de aventura! Thunder Thunder Cats Thunder 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 Cats Un buen día con un guau y un miau Un bebé nos desconcertó No era un buitre ni un lobo feroz Solo un perrigado llamado Cacto 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 Soy hijo del mundo vive el pobre Cacto En cada skin y por toda la ciudad El pobre Cacto siempre alerta Sus enemigos tienen mala intención ¡Un gocella! ¡Nena! ¡Así! ¡Puñeco! ¡Vean qué pecho! ¡Qué bonito soy! ¡Súper campeones! Supercampeones Llegaron ya para triunfar Muchos goles van a anotar Con emoción y aventuras se harán disfrutar Supercampeones En grandes torneos participarán Cuando solo tenía 14 de edad Sus padres crearon el extraño portal Fue creado para ver lo que nadie puede ver Daniel no podrá ser porque él es el fantasma Como no les funcionó y su familia desistió Pero Dani quiso ver y allí entro De repente para de... Kainiko baila y piensa que es Mejor que la comadreja Kainiko es la estrella del show Soy la comadreja Se siente como si fuera un rey Tan bueno Mucha lucha, mucha lucha Poco tiempo hay para dominar La velocidad que te hará ganar Y deberás caer Para volver al combate otra vez ¡Es Play Break! Es hora de animanía Estamos locos de atar Ven y siéntate a observar Mucho te divertirá Con animanía Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dot Siempre estamos muy alegres entre alguna afirmación Nos encierran en el tanque si nos lo... El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Aversión o atracción Lo que nos unió Discutí por todo pelear Una extraña manera ¡Suscríbete! 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 Que serás siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé Tu sol gusta tanto es más reciente, a mi corazón te ha enganchado Ven, toma mi mano, para vivir esa terrible oscuridad Solamente quiero amarte, y todo mi calor brindarte Quiero olvidar, esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento, y cada momento vivirlo Te haré olvidar, esas penas que te hacen mal